Hola, saludos nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con el alemán Nico Hülkenberg, porque Nico Hülkenberg está satisfecho luego de su primer test en la IndyCar y bueno, como sabemos el piloto alemán apunta a un programa completo con la escudería McLaren para la temporada 2023 o sea, Arro McLaren SP, aunque se va a tratar de adelantar la siguiente temporada y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos Nico Hülkenberg en eso, hoy en día el piloto de reserva del equipo Aston Martin volvió a ponerse al volante de una máquina de competición, el ganador de las 24 horas del alemán pudo disfrutar de una jornada de prueba sobre un coche IndyCar del equipo Arro McLaren SP, o sea McLaren, en uno de los trazados favoritos del campeonato para esta clase de eventos el cual es Barber, bueno, Hülkenberg completó más de 100 vueltas en su primera toma de contacto confesando que le llevó más tiempo del esperado sentirse cómodo en el monoplaza pero satisfecho porque los tiempos terminaron llegando bueno, esto es lo que dijo el piloto alemán definitivamente me llevó toda la mañana hubo algunas cosas como el aeroscreen que no entraba mucho aire y tuve problemas con eso por la mañana por lo que fue un poco difícil y complicado sentirme inmediatamente cómodo en el coche desde el punto de vista físico bueno, y esto fue lo que afirmó el mismísimo Hülkenberg cuya última competencia Fórmula 1 fue en 2020 el Gran Premio de Eiffel luego a la hora de la comida sentí que había progresado bastante y me sentí un poco más con ritmo también los tiempos de vuelta hacia el rendimiento comenzaron a llegar para entonces definitivamente necesito ir al gimnasio bueno, y con esto siguió explicando el mismísimo alemán bueno puedo confirmar que estos son monstruos de carrera siempre diferente cuando lo experimentas tú mismo pero las cargas de dirección son bastante impresionantes muy pesadas con estos coches las fuerzas G siguen ahí obviamente no tan extremas como la Fórmula 1 pero todavía hay G y los cambios de dirección combinadas con eso lo conviertes en un coche muy físico ha pasado un año desde la última vez que he estado en un coche carreras así que en primer lugar fue bastante agradable de nuevo obviamente bastante diferente al de un de un coche Fórmula 1 solo la sensación, la experiencia, el sonido, la posición de los asientos todo es diferente así que tuve que pensar en eso pero creo que fue un día bueno y exitoso desde mi punto de vista y estoy feliz de haber tenido la oportunidad aquí hoy fue muy divertido trabajar con el equipo fue bueno muy profesional, bastante el estilo F1 diría yo, obviamente diferente aquí el muro de boxes y esas cosas pero en términos de cómo funciona y de qué hablas y todo es muy similar a la Fórmula 1 eso fue con lo que terminó el mismísimo piloto alemán bueno, como sabemos, Zac Brown nos condió la intención de que Hülkenberg se convirtiera en piloto oficial de McLaren de cara a la temporada 2023 sin embargo, las dos partes están trabajando para que al menos en 2022 puedan indicar un programa parcial existiendo tantas competencias como sean posibles incluyendo el debut en algún circuito avalado y con esto me despido adiós, camifuera, chao